Un aplauso por favor Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Quien razonó Es difícil hablar de esto no comprender Onde sale lo mismo Enfadada en nosotras Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y se voy de tu lado es porque no Quiero venderlo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras heridas Tiempo para saber si tú Tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para leer Tiempo para decirte Tiempo para leer Tiempo para leer